Las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio. La hija de Jenny Rivera vuelve a protagonizar escándalos en Mure, y esta vez por presuntamente haber corrido a su asistente Omi por algo grave entre ellas. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Según informes, mucho tuvo que ver el alcohol por parte de Omi. Cabe mencionar que ya es la segunda vez, pues en una oportunidad la despidió por dinero. Pero, ahora bien, todo inició por unas sospechas del público, pues tiene rato que no se veía a Omi con Chiquis, ni en su casa, y tampoco en sus presentaciones. Por otro lado, Omi tampoco ha publicado nada en un buen, lo cual ha aumentado aún más la incertidumbre. Y es que si bien Chiquis siempre ha dicho que tiene una confianza única en Omi, no es un secreto que ambas han compartido en una que otra fiesta o evento, el alcohol. Y empezando por ahí, es como surge el desenlace de esta historia. Se dice que hace un par de semanas se encontraban tomando, y muy pasadas de copa, Omi tomó la palabra para desahogarse, por las exigencias que recibe hasta el momento de Chiquis. Según testigos, la asistente fue muy grosera, y la cantante, como es conocida por no dejarse de nadie, le contestó abrumada por el alcohol. Ambas estuvieron boca a boca, por un buen rato, entre jaloneos y gritos, hasta que Chiquis la corrió del lugar. Después de esa discusión, la hija de Jenny Rivera tomó otras medidas despidiéndola como castigo. Pero esta decisión no ha pasado desapercibido por el público, que ya comenta sobre lo sucedido. Opinión personal sobre el alcohol. No trae nada bueno a tomar, menos con personal de trabajo. Yo no tomo, pero conviví con personas que sí, y han pasado cosas muy tristes y muy feas. Creo que no es la primera vez que sale mal. Luego se reconcilian, y le da trabajo de nuevo. Las dos toman igual. Eso se miraba en los videos. Pésimo tomar con los empleados. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Marjorie de Sousa explica por qué cría sola a su hijo sin Julian Hill. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.